El accidente sucedió este lunes al promediar las 9 y 30 de la mañana en la carretera Fernando Velaúndeterri Norte, sector Piura, cerca de Tabalosos. Una de las unidades habría invadido carril contrario. Impactó con otro vehículo. Ese carro ha desfrenado y le jaló. Le botó así, mire. Ahí hay un, ahí está quejando el chofer. Choque, no ha volteado. No, no ha volteado. Este le choca, invade. No, no se me ha quitado al caño. No. Transeúntes y conductores de otras unidades apoyaron al conductor de uno de los camiones fuso, que terminó atrapado entre los fierros retorcidos. Ya, 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 tranquilo. Ah? Sola. Espera un minuto. Espera, espera, espera. Espera ya. Como? Ven a ayudar este. La debe entrar, la debe... Este, ven a ayudarnos. Vamos. Ay, Dios mío. A este lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Tavalosos que trasladaron a los heridos al centro de salud de dicho distrito para su atención médica. Gracias por ver el video.